Dios, para amarnos poder, y son testigos de que se han llevado a Dios. Y llevaremos su voz a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza, y vuelvas a esa pasión. Y su amor nos impulsará, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo, sumando libertad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, un día especial, llamados para anunciar, las virtudes de aquel, que nos amó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su Espíritu Dios, para amarnos poder, y son testigos de que se han llevado a Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza, y vuelvas a esa pasión. Y su amor nos impulsará, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo, su amor y verdad. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder. Y ser testigos bienes. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Trayendo desesperanza y pruebas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¡Aleluya! 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 Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. ¡Aleluya! 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 Venga, para el chillante Aleluya, gloria a Dios Vamos a estar empezando aquí muy rápido Estamos dando tiempo a tiempo También estamos alegrando en el Señor Bendicemos al nombre del Señor, amén Thank you, Jesus Yo sé que estamos en el tiempo de summertime Y todos estamos gozando por el tiempo de summertime, amen Y por eso estamos siguiendo adelante, adelante Vamos a ver otro canto antes que entramos en otro canto Pero antes de todo vamos a orar Y dar gracias al Señor por otro día más, amén Padre Santo, te damos gracias Señor Señor, bienvenido en este lugar Obrando en nuestra vida, tocando a nuestra vida Señor Estamos bien contentos por todo lo que estás haciendo Y todo lo que vas a seguir haciendo y bendiciendo a nuestras vidas Gracias también por todo lo que conecta con nosotros Y por lo que está conviviendo aquí con nosotros Una vez más, ¿verdad? Y seguir adelante por donde Dios nos quiere usar en nuestras vidas Y estar contentos por todo lo que Dios está deshaciendo Amén, gloria a Dios So, decimos, bienvenido Espíritu Santo, amén Espíritu Santo está bienvenido en este lugar Aleluya Parece también que vamos a tener Alguien que nos va a cantar Aleluya Aleluya, hermana Amén ¿Quién vive? Cristo, Cristo Y a su nombre Gloria Gloria Y a su gloria Gloria Más gloria en el Señor Amén Aleluya Bueno, vamos a compartir unos cantos Y luego yo digo que Yo digo que mi hija dijo mejor que se va a cantar Un canto Amén Y pues esperamos muchas cosas ahora esta tarde Este Y dejar el Espíritu de Dios que se mueve Amén Thank you, Jesus Vamos a Thank you, Jesus God, we thank you, Father God Diz Mereza la gloria, pues, sí, Señor Mereza la gloria, pues, sí, Señor Venza la gloria, pues, sí, Señor Yo Tengo un nuevo amor El corazón me hace sin parar Ayuno que me amadicto, te pago de verdad Jesús mi amor, y gracias amor, mi dulce paz Y yo, en mi corazón amor Jamás que me amadicto, te pago de verdad Abierto el corazón, te pago de verdad Tu corazón, te pago de verdad Jesús mi amor, y gracias amor, mi dulce paz Y yo, en mi corazón amor, mi dulce paz Y yo, en mi corazón, te pago de verdad De volar a ti, hermano Y darte al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y de tu bendito, te amo Jesús es toda mi verdad Y de tu cañero me cansané Del repetido a traición Y de tu cañero, te pago de verdad Que un nuevo amor E tu corazón, te pago de verdad El corazón, te pago de verdad Mi dulce paz Ayuno que me amadicto, ayuno que me amadicto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.